Bien, hemos tratado de comunicarnos con la abogada Marta Doblado, ella es la presidenta del Consejo Directivo de Inves H. Hasta ahora no hemos recibido también una respuesta por parte de ambos para conocer cuál es la reacción que tienen en relación a este informe y vamos a llamarla nuevamente para saber si nos contesta Jackie, porque realmente lo que buscamos es tener las dos partes, ya mostramos este informe de la ASJ, pero hasta ahora no hemos... Me cortó la llamada. Raúl, tenemos aquí también llamada del diputado del Partido Liberal, Mario Segura, ya le vamos a volver a marcar al diputado Mario Segura, porque sí necesitamos más reacciones por parte de figuras que conocen sobre el tema. Vamos a hablarle a Marco Bográn hace algunos 15 minutos, yo le hacía una llamada, déjeme decirle que por cierto cambió de número, es un nuevo número el que tiene, y vamos a ver si contesta en esta ocasión. Veamos. Yo le estoy llamando también a la abogada Marta Doblado, vamos a ver si nos contesta alguno de los dos. Uno, verdad, tal vez contesta alguno. Marta Doblado del IAIP. Marta Doblado del IAIP, es la secret, es la presidenta del consejo directivo de InvesH. Deja tu mensaje. Don Marco Bográn, ¿cómo está? Mucho gusto. Ya aquí Redondo le saluda de Noticieros hoy mismo. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estamos en vivo, don Marco. Queremos, nosotros siempre buscamos las dos caras de la noticia, y no nos podemos ir solo con el informe de la ASJ. Necesitábamos también su reacción, y es por eso que le hice la llamada desde mi teléfono celular al aire. Pero no lo he podido ver yo. Ok. Y hablemos, hablemos como a las 12, yo lo analizo el estudio y le doy mi reacción. Antes de que usted me diga, lo están acusando prácticamente de contratar una empresa de maletín para que usted adquiriera estos hospitales. ¿Qué les podemos decir? No, ese nunca fue el objetivo y no creo que sea la realidad tampoco. ¿Investigó bien usted la empresa Elmed Medical System? ¿La investigó bien? Sí, tuvimos oportunidad de estudiarla. ¿Cuánto tiempo tuvieron la oportunidad? Porque en ese informe, Rocío, de la ASJ, también aseguran que a usted le pidieron los hospitales y al día siguiente usted ya tenía la propuesta de la empresa. ¿Cuánto tiempo se tardó usted en tener la información de esta empresa? Varias propuestas, no solo eso. Al día siguiente teníamos varias propuestas. Hicimos un barrido por internet para ver qué opciones existían en esta figura de las que encontramos. ¿Solo hicieron un barrido por internet? ¿Usted conoce? En ese momento lo que hicimos fue analizar el mercado internacional por medio de una búsqueda a través de internet. También en este informe de la ASJ dicen que ustedes adquirieron hospitales 50 millones de lempiras más del valor del mercado. No, nosotros tenemos un análisis de razonabilidad de precios y yo se lo puedo compartir y ahí usted va a ver que andamos dentro de la media de los precios de los hospitales latinoamericanos. Es decir, ¿está mintiendo la gente de la ASJ o qué pasa? No, no, no sé, no sé, porque no lo he podido analizar ni estudiar, pero yo he estudiado sus propios parámetros para hacer sus cooperaciones y quizás no somos los mismos que utilizamos nosotros. Hoy van a tener reunión a las 4 de la tarde. ¿Qué? Ante tal polémica que estamos atravesando en estos momentos, ¿usted se mantiene firme en el cargo? Sí, sí. ¿No va a presentar, no va a renunciar de ninguna manera? No, en ese momento no ha considerado eso. ¿Cómo le podemos rebatir a la ciudadanía que en estos momentos lo está escuchando, no dio escalofríos, ver ese informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa sobre 5 empresas que le quedaron mal a usted? Bueno, no solo a mí. En el mundo entero las empresas de venta de insumos médicos han fallado a todos los países del mundo porque el mercado internacional está saturado y colapsado. Ok, ¿usted conoce a Axel López, quien es el representante de la empresa Elmed Medical? No, presencialmente no, solo virtualmente. ¿Familiares suyos lo conocen, miembros del gobierno lo conocen? No. Porque ha estado circulando una fotografía de miembros del gobierno de Porfirio Lobososa que sostuvieron reuniones con Alex López. No, de eso no estoy enterado. Pero si en algún momento él estuvo aquí en Honduras y visitó el gobierno en el tiempo del presidente Lobos, pues esa es otra historia. Pero conmigo nunca ha tenido ninguna vinculación ni nadie de la oficina, ni nadie que yo sepa del gobierno actual. ¿De qué manera usted puede certificar que esas empresas no son de maletín? Porque me dice que hizo un rastreo vía Google, pero vía Google podemos hacer cambios nosotros al paso de un solo clic. Al paso de un solo clic hay que, perdón. ¿De qué manera usted certificó la veracidad de esas empresas que contrató para poder comprar esos hospitales? Verificamos su historial, ventas anteriores que habían hecho, si en efecto eran proveedores de insumos médicos, lo cual lo fueron. Luego tuvimos la oportunidad de conversar con ellos, hablamos de las especificaciones, de la empresa que tenían y comprobamos que sí tenían un conocimiento del mercado. Bueno, en pantalla vamos a colocar una fotografía que está viral en las redes sociales. Axel López, al parecer, teniendo reuniones con la exdesignada presidencial María Antonieta Guillén. Ok, para eso tiene que hablarle a ella. Ella puede responder. Pero usted me dice como gobierno que ustedes nunca han conocido a esta persona. Es que la señora ahí en Deborán no forma parte de este gobierno. ¿Ella es familiar suya? Sí, es mi tía. Ok. Realmente es complicado lo que está pasando. Ahí estamos, pues... Sí, en un mundo de especulaciones y de dudas. Eso está pasando alrededor del mundo, no solo en dudas. Aún usted, a esta hora del mediodía, cuando son las 12 y 5, ¿usted certifica que estas empresas son confiables, a pesar que la Asociación para una Sociedad Más Justa ha dicho que es una empresa de maletín? Pues no sé qué criterios utilizaron ellos para llegar a esa conclusión. Pero de lo que hasta ahora nosotros hemos podido interactuar con el proveedor actual, consideramos que sí es una empresa confiable. ¿Qué parentesco tiene usted con autoridades del Tribunal Superior de Cuentas? No, ninguno. ¿No, ninguno? ¿Familiares suyos, esposas, familiares? No. Mi hermana estuvo casada con el hijo del presidente del tribunal, pero eso no implica relación familiar para mí. Hay muchas críticas sobre esta empresa Vertisa, que no fabrica hospitales. Y en el Bill of Landings es esta la empresa que manda el equipo. ¿Qué nos puede decir sobre esto? ¿Tienen los hospitales o...? Una respuesta muy sencilla. Ellos son el proveedor que le entregó a la empresa Med Group las plantas de tratamiento de desechos infecciosos. Y lo único que ocurrió fue que utilizaron esa empresa para hacer el traslado desde Turquía hacia Puerto Cortés. ¿Y Alex o Axel López, Axel López, forma parte de esta empresa también? ¿De la de plantas de tratamiento? ¿Sí? No, no lo sé. ¿De Vertisa? No, no creo. Ellos hacen uso de varios proveedores. Ninguna fábrica fabrica todo lo que un hospital necesita. Ellos le compran ventiladores mecánicos a otros proveedores, le compran monitores de signos vitales a otros proveedores, camas a otros proveedores. Es una colaboración entre proveedores para llegar a un producto final. Hoy por hoy, usted puede decir que no conoce a Axel López. Así es. Presencialmente, virtualmente sí. ¿Qué les pidió salud en cuanto a los hospitales o centros de aislamiento? Eso que se está viendo. Todo lo que hemos pedido fue con base en el requerimiento que nos presentó la Secretaría de Salud. ¿Cuánto tiempo se tardaron ustedes en encontrar esta empresa para cumplir con los requerimientos que la Secretaría de Salud le estaba pidiendo a usted? Tres días. ¿En tres días ustedes hicieron todo el monitoreo para verificar si estas empresas realmente, pues, podían dar bien el servicio? Sí. ¿Tan solo tres días tardaron? Sí. Eso es lo que la pandemia demandaba y sigue demandando hoy. ¿Realmente? Si lo hubiéramos hecho más temprano, los hospitales ya estarían aquí. ¿Realmente hicieron ustedes una investigación de estas empresas o por la emergencia, pues, no hicieron la debida investigación de todas estas empresas? No, sí, hicimos investigación y de varias ofertas. ¿En tres días? Sí. Ok. El gerente administrativo de salud le recomendó qué equipo comprar y le dio proveedores. Eso es lo que dice el informe de la ASJ. ¿Por qué no se siguió parte de estas recomendaciones? Al contrario, lo seguimos. Los ventiladores mecánicos y otros insumos médicos con equipo de protección personales aquí dieron precisamente a los proveedores que la CESAL nos presentó. Ok. Como le dije, yo no he analizado el estudio. Entonces, lo puedo hacer a mediodía y volvemos a hablar. Pero en este momento ya no puedo continuar con entrevistas porque tengo que ver el estudio de la ASJ. Ok. Ya, viéndonos, vaya, ya no le vamos a preguntar sobre el estudio de la ASJ. Sí le vamos a preguntar sobre lo que nos acaba de decir don Armando Urtecho del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. ¿Por qué no le preguntaron al Consejo Directivo sobre las decisiones que estaban tomando para la compra de este equipo? Porque la emergencia sí lo demanda. Uno reporta al órgano superior en un estado de emergencia después de hacer las compras y lo somete a la aprobación del órgano superior. Costaron 50 millones de lempiras más esos hospitales, uno por uno. ¿Usted tiene información que certifique que lo contrario? Sí, yo tengo un análisis de razonabilidad de precios de los hospitales que se adquirieron a nivel regional latinoamericano y estamos dentro de los precios razonables. ¿Ustedes consultaron expertos sobre compras en esos tres días que tuvieron para poder identificar las empresas que iban a comprar estos hospitales? Tuvimos varios en el equipo y además se presentó al gabinete, se presentó a la Junta Interventora del Seguro Social y se presentó a varios miembros del gabinete incluyendo al presidente de la República. ¿Está usted autorizado para comprar de forma directa sin una aprobación por parte del Consejo Directivo? ¿Lo faculta la ley? Sí, el estado de emergencia me faculta. Ok. Vamos a estar muy pendientes de la información, de que usted analice ese informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa. En estos momentos sabemos que usted no ha analizado este informe. Lo que sí nosotros le podemos adelantar es que en este informe dijeron que usted contrató a una empresa de maletín y es por eso que nosotros lo buscamos, para que usted nos dijera con sus propias palabras cuánto tiempo había tardado usted en contactar esta empresa. Usted nos dice que se tardaron tres días. ¿Puede usted enviarnos los documentos de todo lo que hemos hablado en estos momentos? Sí, con gusto. ¿Algún mensaje que usted quiera darle al pueblo hondureño que en estos momentos no está viendo? No, por ahora no. Sobre este informe de SJ quiero analizarlo primero y después puedo dar mis reacciones. Porque son varias cosas. Una, sobrevaloración de hospitales. Usted dice que no, que no se sobrevaloraron. Otra, nos está diciendo que solo se tardó tres días en encontrar a las empresas, pero que usted pidió todas las informaciones. ¿En ningún momento usted cree que estemos a las puertas de una estafa? ¿Cuándo vienen a estos hospitales? Entre el 7 y 9 de julio. ¿Cuál va a ser su postura hoy en esa reunión del Consejo Directivo a las 4 de la tarde, viendo que ya hace algunas semanas el CNA salió del Consejo Directivo, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada pidió una auditoría forense? ¿Se hizo esta auditoría forense sobre las compras que ustedes están haciendo? No, aún no. Porque en el primer llamado que hicimos para presentar ofertas no se presentaron ofertas. Estamos haciendo un segundo llamado sobre el cual vamos a reportar hoy. ¿Se hizo o no se hizo el informe, la auditoría forense que pidió el COED? No, eso es lo que le dije. Hicimos un llamado para presentar ofertas a diversas firmas auditoras. No presentaron ofertas. Se declaró desierto el proceso. Estamos haciendo un segundo llamado para ver si oferta a gente. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes de los documentos que usted nos envía. Gracias por contestar. En estos momentos necesitamos mostrar, Rocío, las dos caras de la noticia. No nos podemos ir solo con una.